En ti todo lo puedo, todo lo alcanzo, pues mi fuerza está en ti, nada es imposible En ti tus ojos se abren, cadenas se caen, viviré por la fe Nada es imposible, nada es imposible No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé que conmigo tú estás, y confío, todo se logrará En ti todo lo puedo, todo lo alcanzo, pues mi fuerza está en ti, nada es imposible En ti tus ojos se abren, cadenas se caen, viviré por la fe Nada es imposible Nada es imposible No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé que conmigo tú estás, y confío, todo se logrará En ti todo lo puedo, todo lo alcanzo, pues mi fuerza está en ti, nada es imposible En ti tus ojos se abren, cadenas se caen, cadenas se caen, viviré por la fe Nada es imposible Nada es imposible Creer en ti, creeré por la fe Creer en ti, creeré en ti, creeré, creeré en ti En ti todo lo puedo, todo lo alcanzo, pues mi fuerza está en ti, nada es imposible. En ti tus ojos se abren, cadenas se caen, viviré por la fe, nada es imposible. En ti tus ojos se abren.